¡Buenas noches, los ángeles! Y así son el ritmo norte de esta noche ¡Sol! 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 Recuerdas de aquel contigo español que con la espalda y le salió un caballón como extraña el gran y no lo llevas porque en el campo ¡Sol! 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 Voz de la guitarra mía al despertar en la mañana llevan a su alegría a mi tierra mexicana violes tan fascinantes y a sus peoreras y flores que con la espalda que con la espalda hispana es y el amor de mis amores no se escuche más aquí todo lo justo aquí sí amigo pacholos con la gente que con la gente que con la gente no se escuche como el amor de mis amores sino yo Aquí vamos, bienvenido compadre, gracias, puro Durango y también Sinaloa, y la gente de Michoacán presente, y seré en comandos de Yucu, viejo. Seré en comandos de Yucu, por todito hasta Singal, mi compa bien escoltado, todo el tiempo anda en el total, es de ausentes, vamos, dice. ¡Vamos! 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 ¡Gracias a todos que están aquí! ¿Saben que la verga no es nada malo? La verga es la bandera más alta de un barco Pero nosotros pensamos que es el aparato de los productos masculinos Y es con la que hacemos los plebes ¿Estás tomando o qué pedo? ¿Un poquito tú? ¿Están tomándolo? ¿Están tomando? Sí, estoy tomando A ver ¿De quién o qué? ¿De quién o la verga? Vente para acá la verga Vente para acá la verga Oye Es... Es color rosa pastel No, lo desasumo ¡Dialo! ¡Mira el teléfono a Luisito! ¡Y arriba los borrachos! Oye, calmate cabrón ¡Salvante! ¡Sí! ¡Habiendo el teléfono ahí! Yo traigo un cuerno muertito Y una suba muy bonita Me limpia bien del camino Y del perdido ¡Y si lo quito cabrón! ¡Dialo! 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 ¡Ok! ¡A la frente! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Dialo! ¿Qué está tomando? ¡Levanten la mano! ¡Vamos a tomar juntos con ellos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Los borrachos marihuanos! ¡Los borrachos marihuanos! ¡Los barricos! ¡Los fieles! ¡Todos a la verga! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Mira que venga! ¡Mira que venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mira así! ¡Arriba México! ¡A la verga! ¡Mira vos! ¡Uno! ¡Los borrachos marihuanos! ¡Nos morreros! ¡No me quieren perdonquitar! ¡Fue la Amen! ¡Yo desearlo! ¡Me lo grita! ¡Mi gusto es! ¡El amarte mamacita! ¡No me muere! ¡Sabe aquella fuerza sin ninguna frisa! ¡Tro cerco aquella mas muerta en mis días! Y arriba el Chihuahua adorando a mi chacanza, café, caja, lizo. ¡Abre, compadre, Javier! ¡Sí, señores, sobre el trastasis! ¡Abre, compadre, 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 compadre. ¡Abre, compadre, compadre! ¡Abre, compadre, compadre! ¡Abre, compadre, compadre! ¡Abre, compadre, compadre, compadre! ...enigma norteño y nosotros aprendimos todo lo que hemos logrado por estos dos señores que están aquí presentes. Mi compa Roberto Tapia, mi compa Larry Hernández y hoy, después de 11 años, está junto el tridente a la verga. Está junto el tridente y aquí está mi compa Javier Rosa, que la peste es rico también al viejo. ¡Y arriba Los Ángeles, hijo de Super Ramirez! ¡A toda mi gente! ¡A toda mi gente! ¡A la verga! 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 ¡O sea, que valió! ¡A la verga! Todos estos cabrones pinches borrachos, ¿no? Hola, 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 hola Yo soy de los más amos, cabrón Ahí lo vemos ahorita en el Ibiza, es toda mi gente No, no caben todos No caben todos Ya, cálmate pinche y pequeñino Ok ¡A la verga! ¡Que no me ha hecho un patrón! ¡A la verga! ¡Ese mejor no lo veo viejo y dice! ¡Claro! Cuando nació, pregunto la faldera del río ¿Cómo lo harán con él? La verdad es el ar, Luis Manuel Y dice, yo me la hago a ti En el mundo, yo a las casas, yo a la ocasión Y no vas por poder comer Y gracias a tu fuerza, eres al contrario, lo dicen Y a la cosa tuya, eres ¡Qué tal! ¡Que no me ha hecho una caja! ¡Qué tal!